Si se va a mover el piso, seguirá caminando Vengo a buscar, venga cerca el fuego, enfrentar o no Mis superpoderes, más allá de suerte Los cuerdos suben, los puertes caer Porque se aprende que no nos va a pasar Y de cualquier muerte, no solo era donde amo Tu primera vida, tu primera vida, buscaría mi vida Amor es todo por ti 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 No hay marcar, si se hace con amor Si se rompe el piso, seguir caminando No hay nada que me nace, que puedo enfrentarlo Mi superpoter es más allá de suerte Los cuidos de un río, la muerte de él Si se rompe el piso, seguir caminando No hay nada que me nace, que puedo enfrentarlo Mi superpoter es más allá de suerte Los cuidos de un río, la muerte de él Porque se abre el piso, no hay nada más allá de mí Porque el piso de un río, la muerte de él Como un heroína, un cartografía, una ironía Lo mejor de todo conmigo